En este mundo tan loco, la humanidad sin saber ¿Qué es lo que puede pasar? En este mundo tan loco, la humanidad sin saber ¿Qué es lo que puede pasar? La carne a 18 pesos, y es con puro pellejo Pero mi pueblo pendejo, se la come con tu yeso Pero mi pueblo pendejo, se la come con tu yeso En Colombia se está viendo, lo que antes no se veía Debiera la policía, de controlar esos precios Para ver si por medio de eso, se acaba la carestía Para ver si por medio de eso, se acaba la carestía Para beber leche pura, tengo que estar en París Porque el ganado nuestro, lo mandan pa' otro país Para beber leche pura, tengo que estar en París Porque el ganado nuestro, lo mandan pa' otro país Bueno abuelito, ¿qué te parece? No juegue con esta situación tan apretada No juegue Bueno mijito, cuando yo estaba en su edad Por ahí como a 15 años, yo era un tipo que conocía los precios Comíamos hasta con 5 centavos Sí, pero ya no, ya no juegue porque esto no está pesando fuerte Alguien pase por el mercado, mira, y me estaban cobrando 18 pesos por una libre carne ¿Tú crees que esto es justo o no juegue? No, no mijito, es que no podemos vivir con esta situación Bueno, si no me habisco, me cobré a 19.50 Ahora, mira, un tomatico, una cebollita, un ajito, todas esas cosas No juegue un hueco, no juegue, no juegue, a mí no me va a fregar Bueno mijo, yo creo que para que se confonga esta situación Tenemos que... ¿Bolar ya? No, 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 volar ya aquí, volar ya aquí ¿Bombar ya? No, no, volar ya aquí ¿Volar ya? Ah, volare No, no, volare no ¡Volar con una bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicho, chicho, los huecos ya no se ven, mijo, no se ven los huecos No se ven, aquí los vas a ver No es de pura culina, culina solo, porque no tiene nada por dentro, no juegue Oye, pero, oye, con olor hace la torta. ¿Qué es lo que comes, mijo? Purina. ¿Pura purina? Al final el cabo es purina. Nada y nada. Más nada. Entonces vamos a vivir empurinados.